El reconocido Cirque du Soleil llegó a Guadalajara con Curious, un show que te lleva a un universo festivo inspirado en el steampunk. La función de estreno se llevó a cabo este miércoles con una duración de 2 horas y 25 minutos que dejó apantallada a su audiencia. Con 13 sorprendentes actos entre acrobacias, números aéreos, malabares, equilibrismo y uno de ellos nunca antes visto. Es para toda la familia porque hay eventos, de hecho en mis actos, donde son de mucha gracia, donde hay una parte que presento el circo invisible, donde es un acto muy entretenido, donde presento todo un acto con personas pequeñitas invisibles para todos los niños. Con más de 50 artistas de diferentes nacionalidades en escena, destaca el vestuario que da vida a cada personaje. Nuestra cifra oficial son 8.000 piezas de vestuario incluyendo trajes, zapatos, pelucas y no todos se usan en cada espectáculo, pero tenemos un montón de trajes extras que viajan con nosotros para artistas nuevos, para cambios de cuando algo se estropea, así que 8.000 es nuestra cifra oficial. Y como dato curioso, Curious es el show en gira con más props, llevando un total de 464. Definitivamente es un show que tienes que ver para creer. Para Quiero TV, Karina J.